Más que dolor daría, no importaría, lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. De tu hombre, de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. De tu hombre, de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti, hambre de ti, Jesús. Por un momento de tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria. Más que dolor daría, no importaría, lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti, tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que desespera por ti. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti, tengo hambre de ti, Señor, Jesús.